Seis grupos criminales se disputan el territorio, entre ellos el Cártel del Golfo. Justo hoy circuló un audio de presuntos integrantes de este cártel, donde uno de sus líderes ordena a su grupo robar camionetas 4x4 a cambio de un pago de 6 mil dólares por cada una. Y también les encargo lo de la troca. La troca no va a ser regalada, va a ser comprada. Hasta el último día les pago 6 mil dólares. 6 mil dólares se las pago. Troca que me traigan, que sea 4x4, 4x4, 4 puertas, no quiero sencillas, no quiero cabines sencillas, porque no van a caer 4 estacas. De favor, se los pido. Ya tengo un mes diciéndoles y no me han conseguido ni una troca. Si no, al último les voy a decir que me la manden a comprarse de la chingada y no se los voy a pagar. Si es lo que quieren, que yo les hable así, cuando estaba la droga, como les decía, una troca, quiero una troca en una semana y la tienen que tener a huevo. Yo no soy la droga. Yo no les pido armas, no les pido tiros, no les pido nada. ¿Por cuándo les ha pido algo? Si les ha pido algo, hágamelo saber, para yo comentarle a mi jefe que yo estoy mal, pídele las cosas, porque yo no me lo estoy solo. Yo tengo un jefe que es el jefe de 19, yo recibo órdenes de él. Y yo no hago nada sin decirle a él. Todo lo que hago es con permiso de él. Teóricamente, se dice ahí que la orden viene de la quena, por quien, recordemos, la Fiscalía de Tamaulipas ofrece una recompensa de hasta dos millones y medio de pesos por información que lleve a su captura. ¡Gracias!